Para los hospitalizados quemados, si es el gran quemado, la matriz de costos que tenemos por día, que están en un área de cuidados intensivos, más todos los procedimientos quirúrgicos, son alrededor de 70 mil a 80 mil pesos por día los pacientes que tienen el diagnóstico del gran quemado. Ya sobre el manejo, estamos ocupando, como bien lo comentó el gobernador, se llama Epifast, son injertos de piel, son unos parches ya cultivados, es tecnología de lo que se está usando hoy a nivel mundial. Estos parches, primero se realiza un aseo quirúrgico en obviamente la zona quemada, se colocan los parches y va epitelizando toda la lesión, y en pocos días prácticamente queda cubierto y esto evita a que tengamos infecciones. Hay que recordar que la piel es el principal órgano que evita las infecciones.